para ellas. Y vamos a saludar a Daniel Saliba, el intendente de Mendiolasa, para hablar sobre eso. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Hermoso día hoy. Por suerte dejó de llover. Imagino que eso también ayuda para que lo de hoy tenga la concurrencia que esperan, ¿no? Sí, sí. Fundamentalmente porque ya a partir de las 7 de la tarde, una cosa increíble como ya todas las mamás sabiendo de la fiesta nuestra, que ya se ha hecho una tradición acá en todo el corredor. Así que empiezan a llegar, no solamente de nuestra ciudad, sino de localidades vecinas. Así que la verdad que, bueno, se está ahora terminando de montar una carpa más, a gozar de lo que es el salón, porque siempre todos los años queda chico. O sea que se esperan aproximadamente unas 600 madres que van a estar presentes esta noche como para disfrutar siempre de lo que podemos hacer, ¿no? Y pese a la situación difícil económica, tomamos la decisión de hacerlo porque es algo, obviamente, sin duda, al margen de tratarse del festejo de lo que significa el Día de la Madre, pero fundamentalmente, como te decía, algo que esperan realmente cada una de las mamás que tienen la posibilidad de poder venir y pasar un rato distendidas, así que con toda la expectativa que eso significa. Así que, bueno, la verdad que el tiempo es espectacular, acompaña, así que, bueno, a partir de las 21 horas estaremos dando inicio a una nueva jornada, fundamentalmente para todas las mamás presentes que se puedan asistir esta noche, ¿no? Va a ser ahí en el Salón Cacho Seguino, ¿cierto? En el Salón Cacho Seguino, sí, como todos los años, así que todo armadito, como te decía, con una carpita gozada, por las dudas, justamente, que disfruten y estar cómodas y disfrutar de todo el espectáculo que está previsto para ellos, con el sorteo, a lo cual agradezco a los comerciantes de acá de la ciudad que siempre tan gentilmente hacen un aporte como para que puedan sortearse algunos regalos entre las madres presentes, después el bingo que, sin duda, 15.000 pesos en premio para cuatro bingos que vamos a hacer esta noche, que es lo que más disfrutan ellos y, bueno, y un número sorpresa, siempre un número artístico, por lo menos para que puedan divertirse, escuchar un poco de música y bailar un rato también, ¿no? Y una cosa, es entrada libre y, como bien decías, no es solamente para las mamás de Mendolasa, sino todo el corredor, ¿no? No, no, obviamente, todas las mamás que pueden llegar, sin duda que a veces nos termina quedando chico el salón y por eso tomamos la decisión de dosar una carta más del año pasado, realmente lo que no queremos es que quede nadie afuera, tuvimos que abrir las puertas, bueno, pero bueno, son las complicaciones que a veces hacen que realmente la convocatoria sea tan impresionante, ¿no? Así que bueno, pero, bueno, en definitiva vamos a tratar de hacerlo mejor como siempre. Bien. Daniel, te hago una consulta. La semana pasada hubo una noticia que apareció referida a la cuestión ambiental allí, que fue una preocupación grande de los vecinos y que, bueno, los apuntó a ustedes en la resolución de la justicia sobre lo que estaba pasando con ese predio. ¿Cómo recibiste la noticia y cómo han decidido ustedes actuar a partir de eso? No, no, nosotros solamente, una vez que fueron notificados, digamos, los dos abogados que tienen a cargo el tema, que son la doctora Sandra Ferracan y el doctor Tirso Pereira, con sorpresa, porque en realidad lo que hemos solicitado es una aclaratoria, porque por un lado, digamos, era como que la primera resolución solicitaban que había que remediar el predio, pero lo llamativo es que si nosotros hubiéramos tenido que haber ocultado algo, jamás hubiéramos tenido que, lo hubiéramos invitado a que se haga presente en el lugar del fiscal mientras se estaban realizando las tareas, ¿no? Y por otro lado, ahora plantean de una nueva remediación sobre lo ya realizado. Así que bueno, lo que hemos solicitado, o mejor dicho, lo que han solicitado los abogados, es una aclaratoria, como para que se termine de definir la situación, y nosotros como siempre, dispuestos a lo que resuelva la justicia y siempre a disposición, amén. Pero bueno, insisto que era como una sorpresa, y más aún cuando el mismo propietario del predio ha visto, digamos, permanentemente en el día a día cuando se estaban realizando todas las remediaciones, o sea que acá pasa más que todo como por una denuncia externa, que en definitiva por una denuncia interna de quien es el propietario del lugar, de donde se hizo toda la remediación, y fundamentalmente en donde se copió todo lo que dejó gran parte de la inundación del 2015, que eso muchos se olvidan, pero bueno, aparentemente termina siendo, insisto, para nosotros siempre como una cuestión política que es la que está metida de por medio, y no realmente como una preocupación ambiental como lo manifiestan algunas de las personas o de algunos de los denunciantes, ¿no? ¿Hoy está cerrado el predio, Daniel? Sí, sí, el predio se estuvo utilizando 90 días para todo lo que fue el acopio de residuo verde, todo lo que es la poda, la poda que había realizado EPEC, que fue la utilización que también teníamos por la Secretaría de Ambiente, los meses de julio, agosto y septiembre, también para que fuera enterrada, así que en este momento no se está realizando nada, por eso después decidimos comprar una chipeadora, y lamentablemente los consejales de la oposición también, insisto, por una cuestión política decidieron no aprobar la compra, pero bueno, tomamos la decisión de decirle no decir compra, la alquilamos, y en definitiva vamos a empezar con todo lo que es la tarea de chipeo en el domicilio mismo, y nosotros continuamos, ayer estuve, mira, fíjate vos que estuve en Justiniano Posse viendo justamente una planta de tratamiento de residuos, que es la que queremos tras, o replicar acá en todo el corredor de sierras chicas, en donde todavía tenemos basurales, asilo abierto, ¿no? Entonces por ahí insisto que creo que los ambientalistas en alguna forma, y con todo el respeto lo digo, por ahí buscan algunas cuestiones políticas en vez de ponerse a disposición o poner a plantear algunos proyectos de solución antes de andar buscando algunas otras cosas que terminan en definitiva, tratando de entorpecer algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, son cosas normales y ellos están en todos sus derechos, al igual que también está con nosotros en nuestro derecho, pero con la diferencia que nosotros somos elegidos por la gente, entonces ejecutamos, tenemos la posibilidad de tomar decisiones, y bueno, y así seguimos para adelante, ¿no? Hablando de la cuestión política, dentro de una semana, un poco más, llegaran las elecciones generales, ¿lo estás viendo con expectativa para que llegue el día de que se elija el nuevo presidente, o ya de un año electoral muy cargado, donde todo también se lee en términos de clave política, esperando que pase finalmente ese momento? ¿Cuáles son tus sensaciones? Mira, yo que ando mucho en la calle y tengo mucho contacto con la gente, yo creo que ya todo el mundo no ve la hora que pasen las elecciones, sin importar incluso hasta el resultado, ¿no? Yo creo que ha habido tanta incertidumbre después de las PASO, tantas especulaciones, creo que hoy las encuestas ya demostraron en las PASO que en realidad por eso no se está escuchando absolutamente nada en los últimos días, de encuestadores que están dando algún resultado, porque sin duda que el 27, a la sorpresa que existió en las PASO, también puede existir una sorpresa el próximo año 27, así que por eso digo que en realidad yo creo que más que incertidumbre y especulación, también hay mucha ansiedad porque llega ese día, se den los resultados y que obviamente después quien tenga la posibilidad de ganar y empezar a conducir los destinos del país, tome la mejor decisión y fundamentalmente la cuestión económica que es la grave situación que está pasando el país y fundamentalmente muchas familias en realidad están sintiendo este golpe económico, ¿no? Así que, bueno, la verdad que incluso también nosotros en lo particular, creo que quienes tenemos la posibilidad de gobernar, también estamos ya prácticamente en los últimos días y esperando realmente porque, bueno, la situación amerita a que, insisto, quien tenga la posibilidad de ganar el 27, que tome la mejor decisión, si es el actual presidente Macri que revea todas las cosas que en su momento en la cuestión económica no dieron su fruto, si es Alberto Fernández quien tiene la posibilidad por decisión de la gente, que ojalá pueda también tener la posibilidad de buscar el mejor rumbo económico que es lo que está haciendo falta en este momento, creo que hoy por hoy no hay que plantear, yo creo que los dos candidatos más fuertes no tienen que plantear ni siquiera el tema de obra pública, el tema de alguna otra cuestión, sino fundamentalmente encontrar el rumbo económico que es en este momento el que está quejando al país. La última de mi parte, en estos cuatro años del gobierno de Macri que, bueno, forma parte de la coalición a la cual políticamente también vos pertenecés, ¿pudiste desde Mendiolasa o Mendiolasa pudo tener o capitalizar, a veces se dice que cuando son el mismo signo político esto ayuda también para generar cosas en las localidades o en las ciudades, ¿pudiste capitalizar algo? ¿Cómo podés calificar tu relación, cómo ha sido estos años desde la Secretaría de Municipios con el Gobierno Nacional? No, mira, yo, la misma crítica que hice en su momento al gobierno anterior de Cristina, es la misma crítica que en su momento también se le dice al acto del gobierno, ¿no? Porque con la diferencia que en el momento de Cristina para recibir una obra vos te debías hacer dinarista, te debían que firmaras. Con el gobierno actual se hablaba de mucho federalismo, pero en definitiva las obras iban más para los intendentes del PROC y eso que estábamos dentro de la misma coalición, ¿no? Incluso hasta los ATN que recibimos la semana pasada también hubo 20 millones para dividir entre 30 intendentes del PROC y 25 millones para dividir entre 168 intendentes radicales, una ecuación matemática que no da absolutamente ni concuerda con nada. A mí me tocó en lo particular 300.000 pesos. Cuando hay intendentes del PROC que tienen 5.000 habitantes y han recibido casi un millón de pesos, entonces me parece que en ese aspecto no hubo un federalismo al cual se planteaba. Entonces a los dos gobiernos, tanto la anterior como la actual, le hice las críticas constructivas, porque en definitiva cuando nosotros hacemos una obra, en los casos municipales, no estamos viendo si se favorecemos a un sector o a otro, se favorece a toda la comunidad. Y creo que en esto el gobierno actual, en algunas cuestiones de obra, le terminó errando y fundamentalmente en el reparto, más que en las obras, en el reparto porque no terminó siendo, digamos, dentro de lo que es un federalismo que normalmente tiene que ser. Y lo que le falta ahora al gobierno nacional e incluso al próximo gobierno que esté, insisto, sea el actual presidente Macri, o sea Alberto Fernández, insisto que si no hacen la mesa municipio, provincia, nación, siempre van a pasar estas cosas. Entonces algo que logramos los cordobeses, fundamentalmente los intendentes con el gobierno provincial, incluso y en esto yo debo reconocer que sin ser del mismo color político, cualquier fondo que le podamos sacar a la provincia es distribuido en la mesa. Entonces ahí cobran lo mismo los intendentes radicales, del pro, peronista, vecinalista, juecista. Y esa es la misma forma, entonces por eso no hay conflicto entre los intendentes ni nos estamos mirando cuánto recibió uno, cuánto recibió el otro. Todos recibimos por igual en base a la alícuota que tenemos por la cantidad de habitantes en cada una de las ciudades, pueblos, localidades. Daniel Salibi, muchas gracias por este contacto con Buena Vista Radio y que esta noche vaya todo muy bien y que sea una fiesta, este agasajo para todas las mamás. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande para ustedes y bueno, y a las mamás que no estén presentes, que el domingo sea un gran día, como siempre digo, a quienes la tienen, que la aprovechen, que la disfruten, a quienes no, obviamente que siempre miren al cielo, que seguramente de ahí la mamá está acompañando y velando por cada uno de los que hoy no tenemos la posibilidad de tener. Un abrazo, Daniel, muchas gracias. Un abrazo grande.